Ponte cómodo porque aquí arranca Atomics Podcast El espacio en el que nos reunimos a platicar de lo que estamos jugando Y a discutir de las noticias más importantes de videojuegos, cine y entretenimiento Muy buenas tardes, días, noches o a la hora que sea que estén escuchando esto Bienvenidos a una nueva edición de Atomics Podcast Atomics Podcast 304-304 Estoy muy feliz de estar con ustedes una semana más amigos Les habla DeFi y el día de hoy pues les tenemos un programa súper súper cargado de información Hubo varias noticias ahí bastante bastante interesantes Vamos a estar repasando el tema del cierre de las tiendas digitales de Play De algunas de las consolas de Playstation se van sus tiendas digitales Ya se hizo oficial, lo comentábamos la semana pasada Ya se hace oficial, les estaré contando qué onda con todo eso Y pues algunas medidas que tienen que tomar Si es que ustedes utilizaban estos servicios de alguna manera todavía Por supuesto vamos a estar platicando del nuevo parche de Cyberpunk 2077 Que pues la verdad es que ya deja versiones súper súper decentes Y muy muy jugables en consolas base de pasada generación Amigos, que es lo que más preocupaba Y es lo que más escándalo causó en su momento Se vuelve a hablar de Cyberpunk 2077 Se liberó un nuevo parche Les estaré contando qué onda con todo eso Y pues qué tan bien funciona Y cómo se ha ido desarrollando todo ese asunto Nuevos rumores del Switch Pro Juegos gratis para Play Para que los disfruten Este, ya disponibles, ¿no? Del programa este State at Home Que la verdad, este Ahora sí Play se rayó, ¿no? Con todos los juegos que regalaron Vamos a estar repasando Les voy a estar contando un poquito de esa lista Que se reveló desde la semana antepasada Si no mal recuerdo Pero ya está disponible Y creo que vale muchísimo la pena Por ahí prácticamente se confirmó También el título del nuevo Call of Duty Y en qué setting, ¿no? En qué contexto va a estar este La entrega 2021 de Call of Duty Vamos a estar hablando de eso Metacritic por ahí sacó su lista De los mejores publishers del 2020 Una lista ahí bastante rara, ¿no? Justamente por los parámetros que toma Metacritic Pero pues estaremos repasando ahí Quiénes fueron los que mejores calificaciones Obtuvieron en el 2020 Y se anunció una película de Ghost of Tsushima Que yo siempre Siempre que anuncio una película de videojuegos Como que veo a todos bien emocionados Y no se acuerdan que normalmente Son puros bodrios y puras porquerías Entonces, dígase Monster Hunter, ¿no? Últimamente Entonces, nunca entiendo la emoción de algunos Por películas de videojuegos Pero pues ahí está Se anunció una película de Ghost of Tsushima Digo, habrá que ver, ¿no? Lo que hace Sony con sus franquicias Que ya la de la peli de Uncharted Está más cerca de lo que nos podríamos imaginar Entonces, pues a ver qué onda con todo eso Oigan, y en la sección de que hemos estado jugando Esta semana Pues les tenemos una sección Súper, súper cargada Porque Pues voy a tener acá Tanto a Rodolfo León, ¿no? Como a Sebas Este, platicando De diferentes juegos Y por mi parte también O sea, les vamos a estar platicando De Balan Wonderworld Rodolfo es el que lo estuvo jugando Monster Hunter Rise Sí, ya finalmente empezamos a jugar Monster Hunter Rise Sebas es el que estuvo jugando Monster Hunter Rise Y yo, sorpresa, amigos Llevo ya también unos días Casi prácticamente una semana Jugando Nier Replicant Versión 1.22 Los voy a dejar hasta el .22 Porque los otros números Ya ni me acuerdo de ellos Entonces, les vamos a estar Platicando de estos tres juegos En específico, amigos Y pues por ahí también Algunas impresiones Terminé de ver el anime De Pacific Rim Les voy a estar contando Qué me pareció Y vi un documental Un documental muy bueno Ahí en Netflix Sobre Pelé Sobre O.Rey Pelé Entonces les voy a estar dando Por ahí mis impresiones Pero bueno, amigos Vámonos, vámonos Con el primer bloque de noticias En esto que es Atongs Podcast 304 La mejor información De manera concreta Divertida Aquí en nuestro bloque de noticias Y arrancamos este bloque De noticias Para platicar Pues un poquito De nuevos rumores Amigos Relacionados Al Switch Pro Ya les habíamos estado Contando Un montón de cosas Incluido su precio Por ahí la semana pasada Platicamos que va a costar Bueno, según los rumores Va a costar entre 349 y 400 dólares Y ahora se habla De la ventana De lanzamiento Amigos De la ventana De lanzamiento De acuerdo con un insider Que también Nate Drake Que se hace llamar Nate Drake En referencia Obviamente El héroe de Uncharted Que se ha filtrado Un montón de información De Nintendo Y le suele atinar Reveló que Nintendo Está contemplando Anunciar el nuevo Switch Pues ya En cualquier momento De este año Y para lanzarse Si a finales De 2021 Es decir Se está reforzando La teoría De que si llega A 2021 Pero Pues también Menciona el Que existe una buena Posibilidad De que Se lance Hasta Hasta finales Del primer trimestre De 2022 Es decir Por ahí de marzo Más o menos Es decir Más o menos Dentro de un añito Podría también Ser esto Pero Pues todos los rumores Y toda la información Que tenemos Hasta el momento Amigos Apuntan a que El Switch Pro Si se estaría lanzando Pues para holidays Para las fiestas De este De este 2021 A mi me sigue Pareciendo un poquito Apresurado Si le soy franco Creo que Para eso No sé A mi me da la impresión De que ya sabríamos Más del Del hardware Ya se habría mostrado Prácticamente el hardware Porque recordemos Este Switch Pro Amigos Sigue Sigue en rumor Nintendo No ha dicho Absolutamente nada Las últimas declaraciones Que tenemos de Nintendo Respecto a nuevo hardware Para este año Es que no iban a tener Nuevo hardware este año Por supuesto que No sería la primera vez Que Nintendo dice eso Y en realidad Si saca algo Pero hasta donde sabemos De manera oficial Nintendo sigue Bajo la postura De que no hay nuevo hardware Pero pues los rumores Se siguen caliente Y caliente cada vez más Entonces Al parecer Solo es cuestión de tiempo Para que Nintendo Anuncie una especie De nuevo Nintendo Direct O algo por el estilo Para presentar Este nuevo hardware No repito Pues hay un montón De rumores al respecto Los más cercanos Es que Pues es una consola Con una pantalla Un poquito más grande Que la que tenemos Actualmente Con la misma resolución De 720p Pero OLED Pero con tecnología OLED Y que supuestamente Va a ser capaz De sacar video En 4K Inclusive usando DLSS Nuestra tecnología De NVIDIA Que sirve para escalar Contensor cores Que sirve para escalar Juegos Para escalar video En general Sin la necesidad De una tarjeta gráfica Como tan tan avanzada Entonces Pues ahí está Les seguiremos informando Amigos Todo esto sigue En calidad De rumor Oigan Del programa Este sensacional De Play at Home De Playstation No Que pues ya está disponible Por ahí Ratchet De hecho El pasado Si Lo de Ratchet Clank Que también se anunció Por ahí Una Una Este Una Actualización Una actualización De Ratchet Clank De Play 4 Para Play 5 Para correr a 60 cuadros Completamente gratuita Y Todo eso A partir de ya Para cuando ustedes Estén escuchando esto Para empezar Ya no va a ser posible Descargar Ratchet Clank O sea Tal vez esta información Pues Si ya no descargaron Ratchet Clank Para Play 4 Lo más probable Es que para cuando Ustedes estén Escuchando esto Ya perdieron su oportunidad Pero Lo bueno Amigos Es que El próximo 22 de abril El próximo 22 de abril Y los otros Nuevos juegos Solo estarán Perdón Es que acaba de salir Esta información Amigos Para cuando estoy grabando Ah perdón Hasta el próximo 22 de abril Ok La siguiente lista Amigos Que les voy a presentar Son de juegos Que van a tener Hasta el 22 de abril Para descargarlos Que son Apsu Apsu Que es el director De arte De Journey Para nada Es el mismo Para nada Es un juego Tan memorable Como Journey Lo es Apsu Pero es una aventura Ahí divertidilla Enter the Gungeon No este indie Subpersonado Res Infinite Res Infinite Res Infinite Es una maravilla Es un shooter De este dude Que hizo también Tetris Tetris Effect Excelente juego También hay con opción Para VR Res Infinite Es increíble Váyanlo a descargar Es un shooter Sobre riel Es muy muy bueno Subnautica The Witness Que The Witness Es el juego Este de Jonathan Blow El que hizo Brave Que Brave Ya pronto va a tener Ahí su versión mejorada Astro Bot Rescue Mission Para Playstation VR Este es un juego Exclusivo de Playstation VR Y es probablemente El mejor juego Que hay disponible En Playstation VR De verdad Es una maravilla Moss Que también nada más Para Playstation VR Es un Es el juego Este del ratoncito También muy muy bonito juego Thumper Y Paper Paper Beast Entonces Paper Beast No lo ubico Es un juego también Para Playstation VR Estos juegos Tienen hasta el 22 de abril Para descargarlos Y la verdad es que Prácticamente todo Les diría Vale Valen completamente La pena Al menos Tenerlos ahí En su cuenta Y Recordemos Entre el 19 de abril Y el 14 de mayo Los usuarios de Playstation 4 Y Playstation 5 Podrán obtener La Horizon Zero Dawn Complete Edition Entre el 19 de abril Y el 14 de mayo Amigos Van a poder bajar también Horizon Zero Dawn Completamente gratuito Sin ningún costo Y repito Estos juegos Que les mencioné también No necesitas suscripción A Playstation Plus Ni nada Con tener una cuenta De Playstation Los puedes descargar Inclusive les diría No necesitas Ni siquiera Un Playstation 4 Para tener Estos juegos Con que te hagas Una cuenta De Playstation Vayas a la tienda Y los canjes Ya quedan Flaggeados En tu cuenta Ya quedan Para cuando ya tengas Un Play Digo esto Lo digo en caso De que tal vez Todavía no tienen Un Play 4 O un Play 5 Y tienen planado Comprar alguna De estas consolas Y tal vez La tienen planada Comprarla Después de las fechas En las que van a estar Disponibles Estos juegos Fechas que ya les mencioné Ustedes con hacerse Una cuenta De Playstation Pueden Desde el explorador De su compu Pueden canjear Estos juegos Por así decirlo Y que ya queden En su cuenta Para siempre Para siempre Entre comillas Para cuando ya tengan Su consola Los puedan descargar Y los puedan jugar Entonces Está buenísima Esta iniciativa De Play at Home La neta Muy pero muy buenos juegos La verdad Los que tienen disponibles Es decir No se sienten Como sobras Como basura O algo así La verdad es que son Siento que son productos Como muy pero muy muy valiosos Entonces Creo yo Vale completamente la pena Siguiendonos Con el tema De Playstation Amigos Seguramente recordarán La semana pasada Estábamos hablando De que Había fuertes rumores De que Playstation Tenía planeado cerrar Las tiendas de Playstation 3 PSP Y Vita Las tiendas digitales Para este año Y pues ya Se confirmó Se confirmó Se ha quedado Pues ya de manera oficial Salió un comunicado Por ahí de Sony Y este Pues si Se anunció que El próximo 2 de julio De 2021 Las tiendas digitales Del Playstation 3 Y PSP Cerrarán Definitivamente Repito Próximo 2 de julio 2 de julio Ya no vas a poder Comprar más juegos Digitales Ni de Playstation 3 Ni de PSP Por su parte La de Vita Va a sufrir El mismo destino Le va a pasar Exactamente lo mismo Pero el 27 de agosto De este año Es decir Unas semanas después También la de Vita Se va Se va Se va por completo Miren Y esto es muy importante Subrayar A pesar del cierre Playstation Ha mencionado Que aún será posible Redimir códigos De juegos Incluidos los de Playstation Plus O Volver a bajar Juegos Que hayas tenido En tu cuenta Y disfrutar Del contenido Que ya tenemos En nuestra librería Este cierre Solo impedirá Que los jugadores Adquieran nuevo contenido Es decir Digamos que es un cierre Parcial todavía Si tú tienes algún código Para redimir Todavía va a poder Siempre y cuando El código siga vigente Porque recordemos amigos Los códigos también caducan Los códigos de DLC O de contenido extra Que vengan en nuestros juegos También caducan Pero si el código Sigue vigente Lo vas a poder Seguir canjeando O si Si tú en tu cuenta Tenías En tu cuenta de PSP Tenías No sé Algún juego de Play 1 Tenías Metal Gear Solid 1 Por ejemplo Que es muy buena versión amigos Si quieres jugar Una buena versión De Metal Gear Solid 1 La digital de PSP Es bastante decente Y se ve muy bonito En la pantalla del PSP Pero bueno Si por ejemplo Tú tenías ese juego Y lo habías borrado Por algo de tu consola Lo vas a poder Seguir descargando Todavía Todavía Esto Amigos En algún punto También se va a acabar Es decir Por eso les digo Es un cierre parcial ¿No? Es un Si es un cierre parcial ¿No? Por eso les digo Entonces Ya no vamos a poder Comprar contenido Nuevo como tal Pero Todavía se van a poder Rebajar cosas Que ya tengas en tu cuenta O Canjear algunos códigos De DLC Que tengas Entonces Es un cierre parcial Todavía no es un cierre Podremos decir definitivo Pero Esto va a suceder Les puedo asegurar Muy poquito tiempo Después De este De estas fechas Que les di Se las repito 2 de julio De este año Para el Playstation 3 Y el PSP Y el 27 de agosto Para el Playstation Vita O el PSP Vita Como algunos le dicen No sé Por qué Pero le dicen PSP Vita Yo ya para burlar Mejor le digo PSP Vita 2 ¿No? Pero bueno Ahí está Este Este asunto Me estoy yendo un poquito rápido Amigos Con las noticias Porque repito Vamos a tener una sección De que hemos estado jugando Esta semana un poquito más nutrida Entonces No hay tanto tiempo Para noticias Entonces nos vamos Un poquito rápido Que son bastantes noticias Pero las siento Las siento cortas Pues no hay como tanto Que mencionar The Call of Duty Amigos The Call of Duty ¿Qué creen? Pues Eurogamer Fuentes cercanas a Eurogamer Según citan ellos En su sitio No valga la redundancia El nuevo Call of Duty Va a estar a cargo De Sledgehammer Games Quienes estuvieron detrás De Call of Duty World War 2 Por cierto Y pues justo A colación ¿No? De todo este asunto Pues el nuevo Call of Duty También va a estar ubicado En la Segunda Guerra Mundial Y llevaría por título Call of Duty World War 2 Vanguard Que es curioso Porque hubo un Medal of Honor Que se llamó Vanguard También por ahí Este alguien lo recordaba Y pues sí Se mencionó Que Call of Duty World War 2 Vanguard Se podría llevar a cabo Durante Un mundo alternativo Ok En donde la Segunda Guerra Mundial No terminó En 1945 Y continuó Por varios años más Ándale Imagínense Que se empiecen a meter Ya con este Con estos Universos paralelos Estaría interesante ¿No? Dice Eurogamer Menciona Que este no será Que este no será El caso Ah ok 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 Hay otro rumor ¿No? Que el juego Va a ser en este Universo paralelo Pero Eurogamer Menciona que no Y que Vanguard Sería una entrega Más tradicional En el sentido histórico De esta fórmula El título Pero se convertiría En el segundo juego De la última década Basado en la Segunda Guerra Mundial Repito Si recordamos Call of Duty World War 2 De 2017 Que Ese juego Ya lo he comentado Yo en algunas En algunas otras ocasiones Pero No es malo Call of Duty World War 2 Pero lo sentí siempre Como una oportunidad Un poquito desperdiciada Como que no fue tan memorable ¿No sintieron? Como que No sé Como que se sintió Otro Call of Duty Del montón Cosa que a la serie Cada vez le pasa Más seguido Siento que está Siento que está Ahorita Otra vez Como bastante Urgida De personalidad Y Al final Yo este comentario Que haga Sale volando Por la ventana Porque En temas comerciales La franquicia Está probablemente En uno de sus mejores momentos ¿No? En tema de Warzone Le está yendo increíble El último Creo que también Vendió muy bien ¿No? Este El último Black Ops ¿No? Cold War Vendió muy bien Entonces Esto es una percepción Mía Y de un montón De personas Con las que he platicado También opinan igual Pero Siento a la serie Súper falta De personalidad Súper falta De ideas frescas Por esto Esto que les decía De que la pusieran Como en un universo Alternativo Creo que Como que se antoja Por ahí Que tienen una oportunidad ¿No? Para que la serie Salga como de este Estancamiento Sobre todo En temas narrativos Y de gameplay ¿No? Creo que estaría interesante Pero pues dice Eurogamer que no Que va a ser un Call of Duty Como bien bien tradicional Que siga Pues que sea como muy cercano A lo que sí pasó En la historia ¿No? Entonces está Está ahí Este Está curioso Definitivamente Pero bueno Oigan Habrá que ver ¿No? Todavía esto no es oficial También me imagino Que no tarda Activision En ya empezar A decir algo Sobre 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 lo que va a ser Este nuevo Call of Duty El Call of Duty De este año Por así decirlo Entonces Pues habrá que ver Oigan Por ahí salió La lista De Metacritic Metacritic Listó A los mejores Publishers Del 2020 Es decir A los que Sus juegos Obtuvieron La puntuación Más alta ¿No? Tal cual De acuerdo De acuerdo con Los resultados Amigos Y de manera Sorpresiva El primer lugar Lo ocupó Sega Y esto Tiene que ver Tuvo un puntaje Promedio De 8.6 Esto tuvo que ver Pues evidentemente Con Persona Recordemos Sega Atlus Es la misma Compañía Y Persona 5 Royal Que sale el año Pasado Pues apareció Como el El juego Este Pues Podríamos decirlo Fue el juego Mejor calificado ¿No? De ese año Por más que Por más que Este ¿Cómo se llama? No Por más que Pues no es un juego Nuevo Ni mucho menos Pues apareció Como el Como el mejor Calificado ¿No? Ah Estaba buscando Exactamente Una información Extra Pero No aparece Por acá Bueno Les cuento Perdón Perdón Amigos Ya me vi Es que esto De producir Conducir Y todo Es medio lío Después En segundo lugar Anapurna Interactive Anapurna Seguramente Por Ahora les digo Por Siempre se me va El nombre De su juego Este Wild I am dead Miren En 2020 Anapurna Kentucky Route Zero Que no he jugado Dicen que está increíble Publicó It found I am dead La nueva versión De un finish one Due process Y The Padless Entonces este Outer Wilds Outer Wilds Es 2019 Ok Pensé que por eso Habían salido tan altos Pero bueno El segundo lugar Es de Anapurna Después Capcom Ok Capcom 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 Dejen Refrescar mi memoria De que juegos Publicaron En 2020 Miren Publicaron Publicaron Resident Evil 3 Remake Street Fighter 5 La Championship Edition La Mega Man Zero Legacy Collection NASA como tan importante Y la Definitive Edition De Devil May Cry 5 Pero bueno Allí está Capcom En tercer lugar En cuarto Sony Activision Blizzard Ok Activision Blizzard De esto también Contemplando la parte De Activision Que también les fue Bastante bien Con cosas como Crash Después Microsoft Asks Games No More Robots Nintendo Y Devolver Digital Entonces Ahí están los publishers Mejor calificados Del 2020 De acuerdo con Metacritic Información ahí Definitivamente Interesante Pero bueno Oigan De la película De Ghost of Tsushima Si De manera ahí Bastante repentina Se anunció Que ya se está trabajando En una película De Ghost of Tsushima El director El director Amigos El director Va a ser Nada más Y nada menos Que quien nos trajo Las pelis De John Wick Es decir Chad Stahelsky Stahelsky Es que Stahels Si Stahelsky Chad Stahelsky El dirigió La trilogía De John Wick Entonces Y es quien va a estar Ahí atrás De De la película Y dicen Que van a estar Trabajando Muy de cerca Con los productores De Sucker Punch Sucker Punch Es el estudio Que hizo el juego El éxito El exitazo Que fue Ghost of Tsushima Del año pasado Que lo tachaban De genérico De que Parecía nada más Como una copia De Assassin's Creed Resultó ser un juegazo Al final Como yo lo anticipaba Entonces Ahí bastante Bastante interesante Al respecto Al respecto El director De Playstation Productions Asad Qui No puedo pronunciar Su apellido Comentó Que es el dude Que está a cargo Justamente De estas transformaciones De las franquicias De play a películas Dice Estamos entusiasmados De asociarnos Con Chad Y Force 7-Eleven Entertainment Que es la productora Que va a hacer la película Para llevar Su visión De la historia De Gene A la pantalla grande Es decir Si va a ser Con Gene Sakai La película Gene Sakai Es el protagonista Justamente Del juego Nos encanta trabajar Con socios creativos Como Chad Que sienten pasión Por nuestros juegos Lo que garantiza Que podamos crear Adaptaciones ricas Que entusiasmaran A nuestros fanáticos Y a nuevas audiencias Por el momento No se dieron más detalles Es decir No se sabe Fecha No, no tenemos fecha todavía Actualmente no hay información Sobre los actores Que participarán En la adaptación Ni la ventana De estreno De la película Recordemos La peli de Uncharted Está programada Para lanzarse En febrero Del próximo año Y también tenemos Por ahí La serie de HBO De The Last of Us Entonces hay bastantes Producciones De franquicias De Playstation Para el cine Pues yo pondría Al actor Porque es actor El dude este Que le dio vida A Gene Sakai Tanto en japonés Como en inglés Es actor Tal cual Evidentemente Entonces Pues yo lo pondría Al como Gene Pero pues es diferente Actuar Para hacer el juego Que para una película Completamente Pero bueno A ver amigos Oigan Sobre Cyberpunk 2077 Que ya Tenía rato Que no se decía Nada Respecto al juego De CD Projekt Red Pues justo Esta semana Estos días Se lanzó La actualización 1.2 Tanto para consolas Como para PC Y también para Stadia Por ahí ya leí Que ya está disponible Y a ver amigos Pues mejora Un montón de cosas Mejora cosas Como rendimiento Por ahí en temas De textura De iluminación Algunos errores De interfaz De sombras Por ahí también En gameplay Se le hizo algunos ajustes Por el comportamiento De la policía Se agregó Un nuevo control Bla 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 Vi dice No poder utilizar objetos En situaciones Donde no sea lógico Que ocurra Para que no se rompa El juego Me imagino En estas partes Donde te están platicando Algo En gráficos Y en comportamientos En PC También se mejoraron La resolución También por ahí Se mejoró En algunas versiones Y todo eso El caso aquí amigos Es que evidentemente Ya empezaron a salir Los videos Pues comparativos De que De que tanto De que tanto Cambiaba Yo vi Ya me aventé un video Ahí bastante amplio De casi media hora Centrado en el tema De las consolas Y para serles franco Amigos Yo ya veo Muy Muy estable Y muy jugable Muy jugable El juego Ahora valga La redundancia La neta Es que Sobre todo Fíjense Sobre todo En Play 4 Standard El juego Yo ya lo veo Muy sólido A 30 cuadros Se ve Se ve ya Muy muy Cuando hay mucha acción Y cuando hay mucho movimiento El juego brinca Entre 24 y 30 cuadros Pero en realidad Normalmente se mantiene A 30 cuadros Y en el caso Del Play 4 Pro Son 30 cuadros Sumamente sólidos Muy pero muy muy sólidos En Play 5 Pues como ya lo habíamos mencionado Prácticamente desde el principio Son 60 También brutalmente estables Entonces Pero me sorprendió Ya ver el rendimiento En Play 4 Standard Se ve muy bien Se ve muy muy sólido Y en resolución También se ve Se ve muy bien Prácticamente en 1080 Y todo eso Entonces El juego ya se ve muy bien De hecho me extraña Amigos Que no lo hayan ya regresado A A la tienda digital Siguen sin decir Nada al respecto De la tienda digital De Playstation Porque sigue sin estar El juego Me sorprende Viendo ya lo bien Que corre Tanto en Play 4 Standard Y Play 4 Pro Entonces yo les diría Amigos Si ustedes habían estado Esperando O lo que sea Tal vez ya sea Momento de volverlo Intentar Digo Habrá que ver también El comportamiento De que tantos Ya o sea Ya después de haberlo jugado Por muchas horas Como sigue el tema De los bugs Y del crasheo Sobre todo El crasheo era algo Bien bien molesto Pero en tema de rendimiento Amigos De framerate Yo ya lo veo muy bien Que pasa con Xbox Amigos Pues El Xbox One Tanto el Xbox One S como el Xbox One Standard Siguen sufriéndola El juego sigue corriendo A 22 23 cuadros Se ven estables Pero si se ve Un frame rate Bastante bajo O sea Se ve pesado El juego ¿No? Eso es un tema Creo yo Ahí a A considerar En Xbox One X Yo les diría El juego también Ya se ve muy bien A 30 cuadros También muy Pero muy 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 sólidos ¿No? Se ve muy parecido Como en Play 4 Pro Repito En Xbox One Base Uy Se ven estables Esos 22 23 cuadros A los que llega Pero pues si Es un frame rate Ahí considerablemente Bajo Entonces Pero No está tan mal ¿No? Ya se ve bastante Más sólido El juego Entonces les diría Pues también Podrían considerarlo Regresar ¿No? A Cyberpunk En Xbox Entonces Ahí está Se sigue trabajando En En Cyberpunk CDPR Prometió que van a Seguir saliendo Más parches Siguen sin dar Fecha exacta Sobre las verdaderas Versiones de De Next Gen Que como digo Pues en realidad Si tenemos versiones Next Gen En Play 5 Cyberpunk 2077 Corre Corre a 2K Prácticamente Y a 60 cuadros Completamente estables ¿No? Mismo caso de Series X Entonces Este Pues prácticamente Podemos decir Si hay una versión Next Gen En realidad Ya del juego Pero la mera Mera La mera buena Que me imagino Se va a ver Muy cercana Como se ve En Ultra En como se llama En PC Pues todavía No tenemos fecha Pero Pues la verdad Es que ya se ve Bastante arreglado El juego Se ve bastante estable Repito Inclusive en consolas base Entonces yo les diría Si guardaron su Cyberpunk 2077 Porque nada más tenían Play 4 Base ¿No? O inclusive el Play 4 Pro Yo les diría Tal vez es momento De darle una segunda oportunidad Amigos Chéquenlo Chéquenlo Y ahí me dejan En los comentarios Me comentan Cómo ha sido su experiencia Espero También repito Habría que ver También revisar el tema Porque en el video Este y en el material Y en los análisis Que han salido No se hace mención En específica De cómo va el tema De los bugs Y de los crasheos Pero me imagino Que también mejoraron Bastante Entonces Está muy interesante Pero bueno amigos Monster Hunter Podcast 304 Y como les decía Les tenemos una sección De que hemos estado jugando Es bastante nutrida Esta semana Porque les tenemos Impresiones De nada más Ni nada menos Que de tres juegos Distintos Y para eso Ya me acompañan Aquí en la línea Sebas ¿Qué es eso? ¿Qué es ese saludo hoy? El que me salió Ok Y Rodor Podleón Y Rodotomics Acá Acá en la línea Este Riendose de las tonterías De Sebas ¿Qué hay? ¿Qué hay? Si es Es buen Sebas Ahí con su saludo Todo extraño Todo extraño Yo traigo la diversión aquí Bueno Si tú lo dices Sebas Seguramente Eso es realidad Oigan pues Como les decía Les tenemos Les tenemos Dos buenas noticias Y una mala Acá Rodo Es el portador De malas noticias En esta ocasión Le toca a él Cargar con esa Responsabilidad Porque como les decía Pues les tenemos Impresiones de Monster Hunter Rise Balan Wonder World Y Primeras impresiones Estas son No son impresiones finales Primeras impresiones De Nier Replicant Versión 1.22 47 44 87 1.39 Impensivos No es broma Así se llama Esta nueva versión De Nier Replicant Entonces ¿Con qué quieren empezar Amigos? Si quieres Con Wonderland Porque ya salió Reseña Con Wonder Si ya tenemos Reseña De Wonder World Perdón De Balan Wonderland ¿Qué está diciendo esto? Pues si Finalmente se lanzó Vamos a empezar Entonces con Balan Wonder World Finalmente se lanzó El nuevo juego De Yuji Naka De los creadores De Sonic ¿No? Básicamente Este platformer 3D Publicado por Square Enix Que Rodo Ahí estuvo jugando Rodo Y que Yo jugué El demo Dije Madres ¿Qué está pasando aquí? Pero con la esperanza De que mejore todo Para el juego Ya final Pero Ahora que grabamos El gameplay Y que sale Esta misma semana Que Rodo Me mostró el juego Otra vez decir Madres ¿Qué pasó? Así es Tal y como Defa Lo decía al principio Yo soy el portador De las malas noticias Porque Pues Balan Wonder World Definitivamente No es el juego Que muchos esperábamos Y menos Cuando Se nos hypeó De que era lo mejor Que estaban haciendo Que iba a ser Yui Naka dijo Que iba a ser El mejor Platformer 3D De la historia Ajá Y pues No está ni Ni cerca De serlo Ajá Exactamente Es Es bastante Bastante simplón Es un juego Muy Muy simple Incluso si eres fan Del género Me cuesta mucho Mucho trabajo Recomendarlo Porque Realmente Ninguna de las mecánicas Termina de encajar Todo se siente Como hecho a medias Como que Había muchísimas ideas Flotando en el aire Pero ninguna Logró aterrizar Como Sus creadores Quiero creer Tenían la intención De hacerlo El diseño De niveles Creo que está Insufriblemente plano Y como podrán ver En el gameplay Hay muchos elementos Aleatorios En los niveles Hay texturas Que desaparecen De repente Salen como monstruos Bailando Sin razón aparente Los pinches monos No comprendo A mí no Comprender O sea ¿Sabes para qué Lo pusieron Rodolf? Nada más Para rellenar Espacios vacíos Estoy seguro Sí Probablemente Porque No tienen Ningún propósito En el gameplay Ni en los niveles O sea Solo están ahí Por estar Y como tú dices Nada más es para Rellenar espacio Y que estos niveles No se sintieran Todavía más vacíos De lo que De lo que ya sienten Porque a comparación De otros platformers En Balan y Wonderworld Hay muy muy poco espacio Para la exploración Casi Prácticamente No hay zonas secretas Por descubrir A lo mucho Puedes Descubrir nuevas estatuas Que necesitas Para avanzar En la historia Y tienes que Averiguar Qué disfraz utilizar Porque el tema De los disfraces Es como El gimmick principal De este juego Es como su gaga Ajá Y pues también Está medio mal hecho Porque muchos disfraces Aunque no son exactamente Iguales Visualmente Pero sí tienen Tienen exactamente Las mismas mecánicas Uno del otro Entonces Son 80 de estos disfraces Que Son bastantes Creo yo Está como inspirado Para que se den una idea Está medio inspirado En lo que hizo Mario Odyssey ¿No? Super Mario Odyssey Por supuesto Guardando sus muy debidas proporciones Pero es básicamente Este pedo De que Como que te encuentras Animalitos O monstruitos En los mundos Y como que absorbes Sus poderes Y sus habilidades ¿No Rodo? Es como el gimmick Del juego Así es Así es Básicamente encuentras El disfraz Que suele pertenecer Allí a algún monstruo O alguna criatura De Balan Wonderworld Y ya tiene sus habilidades El problema es que Sus habilidades Están muy muy limitadas Por ejemplo Para ser un plataformero Que un traje No te deje saltar Es algo Bastante Bastante tonto Hay otros trajes Que nada más Te permiten Como lanzar proyectiles Hay otros Que te permiten Este Como saltar Dentro de ciertas Áreas Del nivel Por ejemplo En el nivel del agua Hay un traje Que es como de medusa Que te permite Meterte en burbujas Y esas burbujas Te llevan como que Otra parte Y si no tienes ese traje No podrías hacerlo Entonces hay trajes Muy muy específicos Para cada nivel Pero también hay otros trajes Que puedes utilizar En otros niveles Para encontrar estatuas Que sin ese traje No podrías conseguir Entonces si hay que hacer Un poquito de backtracking Si quieres conseguir El juego Al 100% Pero Si nada más Estás por la historia Y nada más Quieres llegar a los créditos No hay tanto De que preocuparse En ese aspecto Y de hecho Es un juego Bastante corto Bueno Promedio en realidad Si tiene buena duración Ajá Unas 7-8 horas Si quieres ya Ya terminarlo Y bueno Si quieres sacarlo Al 100% Pues ya es una historia Totalmente diferente Y es curioso Porque como les digo Yuji Naka Y también está Naoto Oshima Naoto Oshima Pues también De los considerados Padres de Sonic Regresaron con este proyecto Después de lo que fue Después de lo que fue Nights into the Dreams Que es un platformer Que tú ves la portada Fue un juego Que salió Para Sega Saturn Para Play 1 Y todo eso Que tú ves el juego Y se ve muy en la línea De Val and Wonderworld Es más Val and Wonderworld Se siente como Esta secuela espiritual O sea Al menos Se ve como Esta secuela espiritual De este platformer Muy fantasioso Con este tema Como muy Como del circo del sol ¿No? Más o menos Pero Y no sé qué pasó Porque Digo Yo nunca Llegué a agarrarlo En algún momento En casa de algún amigo Llegué a agarrar Nights into the Dreams Pero Es considerado Un buen juego Es considerado Una buena obra Pues de gente Muy talentosa Con mucho bagaje En esta industria Y me podrán decir Bueno es que Sonic También es pura mierda Pues la verdad es que Cuando Yuji Naka Y Naoto Oshima Estaban al frente Del Sonic Team Durante la trilogía Original de Sonic Y todo eso La neta Sonic 1, 2 y 3 Son muy buenos Sonics Son muy buenos Platformers Entonces Talento hay por ahí Y la neta La idea de Tener estos dos Desarrolladores Trabajando con un publisher Como Square Enix No porque Además también Trabajaron por ahí Con otro estudio Que se llama Arces Entonces No sé No sé bien Qué habrá salido ahí Mailroad O Sebas No sé Cualquiera de los dos Que quiera opinar ¿Qué pasó ahí? Tú Sebas A ver dime tú Que tú lo sabes Güey ¿Qué pasó ahí? ¿Quién se jodió Balan Wonderworld? ¿Quién lo jodió? La verdad Creo que La simplicidad Que intentabas Alcanzar Balan Wonderland Wonderworld Perdón Es que me confío ¿Qué es Wonderworld? Es Wonderworld Ajá Creo que ahí fue El talón de Aquiles Mucha gente Cuando salió el demo Se fijaba mucho De que era un Plataformero Muchísimo Que con un botón Puedes hacer todo X, Y, A y B Hacían la misma Entonces Yo creo que eso fue Lo que mucha gente Pero en Nighting to the Dreams Si no me recuerdo Era igual ese pedo De los botones Esto que comentas Ajá Sí, pero yo creo que Nighting to the Dreams Tiene un concepto Más original Y más único O sea, ¿cuántos conoces Que se jueguen como Knights, no? O sea, no hay muchos Sí, no Entonces Creo que la gente Esperaba así como Billy the Hatcher El juego de Sega igual O Sí Ahí Con Sonic No lo recibieron Y sí se están Quejando mucho Incluso apenas me di cuenta Cuando estaba checando Twitter Y hay gente que está diciendo Que hay una novela gráfica Bueno, no una novela No una novela De Bala en Wonderworld En donde prácticamente Está el 60% De la historia Que se desarrolla Entre la primera cutscene Y el primer capítulo De juego Entonces ahí también Tienes Que está pasando O sea Gran parte De lo que está sucediendo En el juego No está presente En el juego Qué raro Y tiene Digo, el juego Se trata como Que eres estos niños Que se meten En la mente De otras personas Que tienen como Traumas O no sé Cómo llamarle rodo Y que medio Los tienes que Terapear ¿No? No sé Güey Muy Psychonauts ¿No? Ándale Ándale Un poquito Digo Psychonauts Sí es pura fumadera Terrible Este está como Un poquito más aterrizado ¿No? A pesar de que también Está fumado Evidentemente Fuego Pero está fumado De una manera No es como Psychonauts Que es una Que es una fumadez Cool Güey ¿No? Que es una fumadez Como súper chida Es un mal trip ¿No? Acá Es un mal viaje Güey Porque vas caminando Y pronto te aparece El granjero este Del primer nivel Ahí gigantote Como viéndote O la niña De agua Güey Es así como Ay cabrón ¿No? Como que qué pedo Entonces Como que no acabas De entender Si es un Como mal viaje O si es un pedo Más para niños Y después cuando Acaba los niveles Empieza un baile Ahí súper Pendejo Este No sé Güey O sea está rara La visión ¿No? Que tiene el juego Sí Definitivamente La historia No es su punto Más fuerte Ninguno es su punto Fuerte Pero no Eso es cierto Pero ya hablando En general Digamos que ¿O qué es bueno El juego? Digo Porque cosas buenas Tiene No es un bodrio Ajá Sí No es un bodrio Pues yo creo Que el único bueno Y Digo Creo que serían Las gráficas Realmente Es como lo único Que yo le vería Ahí medio rescatable El arte Hasta cierto punto Llega a estar bonito Y de hecho Las cinemáticas Están muy Muy bien hechas Ajá Pero fuera de eso Pues no sé Algunos trajes Sí están ahí Medio creativos Ajá Pero Fuera de eso Yo creo que Lo único bueno Sería el El arte Y las gráficas Del juego Sí Porque es un juego Muy simplón ¿No? Con mecánicas Muy muy simples Con un diseño De niveles Muy muy plano Como que Esta idea De los 80 Trajes ¿Sabes qué? Mejor debieron De haber hecho Nada más 8 Y concentrarse En esos 8 Y pulirlos Y pulirlos Y pulirlos Como en Mario Odyssey O sea En Mario Odyssey No son 80 Transformaciones No me acuerdo Cuántas son Pero las que son Están Súper bien Aterrizadas Súper bien Logradas Con controles Profundos ¿No? Que se sienten Bien llevados Y todo Y acá Se sienten Como 80 Pues ideitas ¿No? Ideitas Pinchonas ¿No? Muy mal Ejecutadas Y todo eso Entonces Pues lamentablemente Allí está Pero sale para todo ¿No, Ro? Así es Sale para Play 4 Xbox One Play 5 Series X Series X PC Y hasta en Switch O sea Con versiones nativas De Next Gen ¿No? Ajá De hecho Creo que en Amazon Incluso lo pueden comprar Ya en cajita De Play 5 Ala ¿Tú que quieres Cajas de Play 5 Sebas? No Ahí sí paso yo ¿Y cuánto vale 1800? Ajá Sí es juego Precio completo A ver Deja a ver ¿Cuánto vale? Paso por ver Paso sin ver Deja a ver ¿Cuánto vale? Normalmente Pero pues ahí está Amigos Ya tenemos Este Reseña ¿No? Y todo eso Rodo Así es Ya pueden ahí Leer nuestra Nuestra reseña Atomix.bbg Y esta semana Como decía De Fast Sale nuestro gameplay Vale mil quina Wey Madre De Play 5 No veo Yo nada más Digo que It Takes Two Está en mil pesos ¿Eh? No Ah It Takes Two Ah Como que Ya lo compré Sí lo acabé comprando Pinche Sebas Wey Muy bien Sí lo acabé comprando Pero ya regresó Porque había que estarlo cazando Ahorita no está disponible Hijo Es una maravilla Sí yo lo anduve cazando Se me fue dos veces Y hasta que me apareció Pero sí Pues ahí está Balan Wonderworld Amigos Este Como dice Rodo Eh Rodo Pues complicado de recomendar Pero pues ya disponible Cualquier plataforma ¿No? Por si lo quieren checar El demo sigue ¿No? Ahí por si lo quieren probar O quitaron el demo Según yo sigue No creo que lo hayan quitado Pues chequen Chequen ahí el demo Y pues esta semana Nuestro gameplay Pero bueno Ahí está ¿Qué? ¿Se quieren Replicant O Monster O Monjon A ver Vamos por el Mojon ¿Mojon? Mojon Oigan que finalmente Este Capcom Se dignó a mandarlo ¿No? Sí Capcom Pues nosotros tenemos relación Con Capcom USA No ni siquiera con Capcom Este Bueno Con la representación de Capcom Acá en la TAM No sé por qué se tardaron Tanto en mandar el código Que lo mandaron Hasta el viernes ¿Verdad? Este El jueves El jueves El día que me dijiste Que me iba a tocar A mí la reseña Fue el día que salieron Todas las reseñas Justamente en ese momento Sí Este Pero bueno El caso es que finalmente Ya empezamos a jugar Monster Hunter Rise La nueva exclusiva De Nintendo Switch De Capcom Evidentemente Y que llega en un momento Y no sé ustedes amigos Cómo lo Cómo lo sientan Porque Creo que es un momento Bien distinto A cuando salió Monster Hunter World Creo que para antes De Monster Hunter World Pues todavía La penetración De la franquicia Acá en Occidente Como que no se daba Creo que Monster Hunter World Fue el juego Que le abrió camino Ya definitivamente A la serie Acá en Occidente A pesar de que siempre Nos llegaban los Monster Hunter Los que tuvimos en 3DS En PSP Ya llegaban acá Pero según yo A nadie le importaba En la región Y creo que con Monster Hunter World Se le abre camino Y pues ya para Monster Hunter Rise Pues ya había una expectativa Y bastante importante ¿No? Sí Incluso Monster Hunter World Es considerado el mejor juego De la serie Uno de los mejores de Capcom Por bien Número de ventas Maravilloso juego Ajá O sea Fue un éxito A nivel global Que hasta el día de hoy La gente lo sigue jugando Con expansiones como Iceborne Y contenido diseñado Que ha llegado En los últimos meses Sí Y la gente Pues esperaba con ansias El siguiente Monster Hunter Que es Rise Que yo vi mucha gente Decepcionada en su momento Con su museo Porque iba a ser Exclusivo de Switch Ajá Pero ya se anunció Que va a llegar a A PC a principios Del siguiente año Exactamente Ya nos tiene que Tanto la gente Consolas No se ha dicho nada ¿Va? Consolas no Consolas puros Switch, eh Que llegara a Play Y Xbox Todavía no dicen nada No, todavía no Y déjame a Voy a empezar diciendo Que yo Personalmente no era fan De Monster Hunter Ok Probé tantito World Y los de Wii U Los probé Pero nunca fui Así gran fan Ok Monster Hunter Rise Ya me hizo fan de la serie Así de buena está Ok Ok Es que fíjate que Monster Hunter Es medio de Que te agarre de humor Yo ahorita Por ejemplo Estoy cero humor De jugar Monster Hunter Rise O sea, no tengo nada De humor De jugar Monster Hunter Rise Pero yo disfruté muchísimo Monster Hunter World Disfruté muchísimo Yo jugué mucho En 3DS Jugué mucho Generations Y jugué mucho 4 Ultimate 4 Ultimate Es una maravilla Pero sí Es un pedo Como de humor Entonces yo me imagino Que en su momento Tal vez World No te agarró Tanto de humor Y ahorita Rise Entonces Pues yo veo a todos Muy felices Güey ¿No? Sí Felices y sorprendidos Por cómo corre el juego En Switch Sí cabrón ¿Qué pedo? Según yo El Switch Pro No existe Y solamente El Monster Hunter Corriendo normal Y ya Sí porque Cuando salió Sobre todo el demo De Monster Hunter Rise Y cuando enseñaron El juego Dicen No todo eso Está corriendo En Switch Pero no puede ser Que Switch Esté corriendo así Pura madre Güey ¿No? Y es el Army Engine Además Ajá Esa cosa está Construida para Funcionar en cualquier lado Seguro lo pones En un microtas Saca Resident Evil 7 Es que eso te habla Eso se habla De lo increíblemente Flexible que es el Army Engine Porque Ajá Nada más lo habíamos visto Super fresa ¿No? En los remakes De Resident Evil Ahora en la Porque te acuerdas Que le hicimos por ahí Un gameplay Al Demi McCray A Devil May Cry En Play 5 ¿No? Y dice Pues fresísima El pinche motor Y a toda madre Pero Pues la neta La idea de verlo Y no Y ahora Justo la última versión Con el demo De Village ¿No? De Resident Evil Village Pues te cagas Pero Está impresionante El ver que también Lo pueden doblar Y lo pueden ajustar Para algo tan Tan limitado Como el Switch Está muy cabrón ¿No? Sí Impresionante Y la verdad Es que el juego Fuera de un par de cambios En el gameplay Te sigue ofreciendo La misma experiencia Que encontrabas En 3DS En PC Desde el Play 2 Donde Obviamente Sigues cazando monstruos Es tu objetivo Pero algunas cosas Se han Facilitado Para que nuevos jugadores Se puedan Agregar a la serie Sin muchos problemas Y Uno es el Wirebox Que es lo que vimos En el trailer Del lanzamiento Que es casi Casi como un Un hoodshot Que es un animal Que se usa De diferentes formas Y cada una se usa Para que la movilidad Del jugador Vaya mejorando O sea Por ejemplo Tú puedes Escalar una pared Muy a la Breath of the Wild Con el Hoodshot Pero Si te acaba La estamina Y te caes Usas tu Wirebox Para volver a subir Sin problemas O este Si como que te vuelve Super ágil Esta nueva herramienta Te vuelve super ágil O sea Puedes ir para arriba Para abajo Para abajo Para abajo Incluso este Este gusano El Wirebox Se puede Se puede emplear Con las diferentes armas Que tienes En tu disposición Cada una De las 6 Este Mega Espadas Que te doblan El tamaño Las puedes usar Para Un ataque especial Que es devastador Algunos Son más fáciles De usar Que otros Porque Con Monster Hunter El peso de un arma Es muy importante Tú das El botonazo Y el input Se tarda Digamos 2 segundos Entra toda la animación Y tienes Ajá Y si se siente La pesadez De ese espada De 3 metros Ajá Entonces este Tener el Wirebox Con esa habilidad Hace que Sea más sencillo El combate Y más rápido Que es este Sí Es que Monster Hunter Que yo tenía Si nunca han jugado Monster Hunter Amigos Es un juego En el que El timing Es muy importante El que tú estés Como ya muy acostumbrado A cuánto va a tardar Entre que tú das La orden De tirar el espada Y eso saca mucho De onda A los nuevos jugadores De Monster Hunter Que Sobre todo Si por ejemplo Si entras con la Great Sword Que yo soy Great Sword Que das el comando Para el ataque Y que tenga que entrar Toda la animación Y que el arma pegue ¿No? Donde se supone Que debe de pegar Y después tú tienes Que seguir eso Con otra acción Para que vuelva A atacar el personaje Son Es un poquito raro El timing Y es un poquito Complicado al inicio Acostumbrarte justo A cómo es que funcionan Algunas de estas armas ¿No? Sí Yo precisamente No soy de Great Sword Y soy más de las Switch Axe En las Switch Axe Ok Es casi casi como Un martillo gigante Pero con un poco más De velocidad Ajá Y si O sea Los primeros golpes Si es muy lento Pero ya entras en el ritmo Y ya vas sacando golpes Ajá Como que empieza a entrar ritmo ¿No? Como que tu persona Que empieza a Conforme vas moviéndote Ajá Y si la gente No es fan de De esos ataques más lentos Igual hay opciones Como las Las dobles navajas Sí Que son sumamente rápidas O sea Es Es decisión de Taz el botonazo Y luego Tienes la acción Pero son más débiles Claro Tienes que Ajá Y mucho del juego Es Digamos El tutorial La historia principal Sí Porque Lo interesante De Monster Hunter Es cuando Tú te unes con tus amigos Y van a A tus Este Casas Para matar a un rato A los gigantes Ajá Es la quinta del juego Pero la historia principal Que nos cuenta Monster Hunter Rise Es bastante simple A grados O sea Literalmente Es como que Empiezas Te presentas Ay ahí viene El monstruo gigante Si no tienes que detenerlo Ajá Tres capítulos De matar Monstruos X Y luego Ya está aquí el malo Vamos a matarlo Como en todos los Monster Hunter Ajá No esperen No esperen Una obra de arte En la historia Sí Pero Yo te quería preguntar Justo respecto a eso Que estás mencionando Porque yo Por ejemplo Yo jugué La gran parte De Monster Hunter World De hecho Lo acabé Prácticamente solo Y me la pasé Increíble Y yo así Juego a Monster Hunter He jugado a Monster Hunter Pues en solitario ¿No? Pero Entiendo perfectamente Que desde hace ya Un ratote Desde hace ya Un buen buen rato Desde la era Como les digo Del TSP Como que El encanto Justamente De Monster Hunter Tenía que ver Con Ir con tus compas Entonces te diría Pues qué tanto También se lo podría Recomendar Monster Hunter Rise A alguien como yo Que tal vez Tiene planeado Jugarlo solo La verdad Es una No te vas a perder nada Ajá Creo que se nos fue Seba 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 Síguese ahí Y tiene Tú solo Sin Sin compañeros Ni nada Tienes la misma experiencia ¿Puedes repetir Eso que dijiste Porque te nos cortaste Un poquito Ah Este Creo que en internet Está ¿Me escuchas? Sí Te escuchamos bien Ok Bueno te decía Que el juego Está estructurado en dos Que es la villa Que es prácticamente La historia principal En donde tú puedes Enprenderte A todos los monstruos Del juego Tú solo Sin ningún compañero Y vas a tener La misma experiencia O sea Es completa Nada Nada Y luego tienes Tu guía de cazadores Que es donde ya te puedes Reunir con hasta Cuatro amigos Para enfrentarte A las mismas misiones Que ya hiciste En el mundo solitario Pero obviamente Con enemigos Más poderosos Conforme más Estén tu equipo Más difícil va a ser Cazar un monstruo Ok Sí O sea Digamos que Lo puedes jugar Perfectamente solo Pero Si eres de los que Les va a querer meter 300 horas al juego Pues sí Esas Esas Esa Esa Como decirlo Ese grueso De tiempo Con el que vas a pasar Del juego Va a ser Puso en el tema Del multiplayer Que pues sí Como dices Sebas Es parte del gran encanto Del juego ¿Tú lo estás jugando En multiplayer Sebas? Ambas Sí Ahí luego Junté con los amigos Ajá Y mi partida normal La de solitario Ya la acabé Ok Era como 15 horas 20 horas Era el principal Y Pero ahorita ya estoy Juntándome con unos amigos Para hacer las misiones Del guilde De cazadores Que son Digamos Ahí tienes Pues es lo divertido Porque estás con tus amigos Y cada uno tiene un rol diferente En la casa Está muy Muy interesante Y pues Como decíamos Espectacular El rendimiento Que tiene en el Switch ¿No? Sí En ningún momento Se me ha caído El frame rate La resolución Va muy bien Tanto en portátil Como en modo dock Lo único que sí Obviamente Tienes detalles Que se pueden ver Por ejemplo Si un enemigo A una distancia A cierta distancia Lejano Obviamente Está corriendo Como a poquitos frames No está animado Completamente Pero mientras te acercas Al enemigo Ya lo ves Mejor animado El tipo de cosas Igual Los detalles En la armadura O en las paredes No está tan bien pulido Las texturas Pero son cosas Que ya esperas ¿No? Para que funcione bien El juego Claro Pero pues Y Monster Hunter Introduce Monster Hunter Rise Introduce Un nuevo modo de juego Que Para mí Personalmente Me está gustando mucho Que se llama Rampage ¿El que es como un Tower Defense? Ajá Exactamente Es un Tower Defense Entonces Tú entras en una misión Y tienes que construir Torretas Poner bombas Este tipo de cosas Y luego se te vienen Como 20 De los monstruos Gigantes Ajá Tienes que derrotarlos Está muy Es una combinación Entre Tower Defense Con el Sistema de combate Que ya estamos acostumbrados De Monster Hunter Es muy muy Intertenido La verdad Y en compañía Es mejor Sí, sí Vi un poquito En YouTube De ese modo justo Y me llamó la atención Se ve Se ve bastante interesante Pero pues Está padrísimo ¿No? Sebas Monster Hunter Rise Sí, padrísimo Recomendado Inclusive para nuevos ¿No? Sebas O sea Me imagino que también Va a ser el primer Monster Hunter De muchos Sí Pues apenas salió La información Que ya distribuyeron 4 millones de copias De Monster Hunter Rise Ajá Y eso son Más Bueno Monster Hunter World Sacó 5 millones De copias Pero entre Play 5 Play 4 Y Xbox Yo creo que Rise Tiene el potencial De ser el mejor Juego de la serie Rise va a terminar Vendiendo más que World Te lo apuesto Ajá Yo creo que va a ser Lo mismo que pasó Con Animal Crossing Que es Mucha gente está hablando De él Va a ser el primer Juego de la serie Para muchas personas De acuerdo Si Monster Hunter World Fue el primer Monster Hunter de muchos Monster Hunter Rise Yo creo que va a ser Todavía de más personas Va a ser su entrada A Monster Hunter Entonces les diríamos Amigos Si ustedes precisamente Son de estos De los que nunca le han dado Una oportunidad a la serie Y les está llamando la atención Probablemente sea una buena idea Entrarle a Monster Hunter Rise Porque se la van a pasar Re bien A pesar de lo complejo Que sigue siendo el juego Porque eso también Entienden Si le van a entrar A Monster Hunter Tiene que haber Compromiso de su parte Tiene que haber compromiso De querer aprender A jugar a Monster Hunter No son papitas Jugar a Monster Hunter Es un videojuego Denso Es un videojuego Difícil de masticar Por momentos Entonces También tengan eso en cuenta ¿No? Sebas Creo que es importante Como subrayar eso Creo Sí Porque aparte del Tío del Wearbox Incluso tienes Todos tus Sistemas clásicos De la serie Tienes que Cazar piezas Crear Armaduras Armas La comida que vas a Ingerir antes de Una casa Todos tus materiales Que necesitas O sea Hay muchos casos En donde Tú quieres Cazar un Rátalos Pero para cazar El Rátalos Tienes que preparar Que vete por la armadura Que no te quema Vete a consumir Que esto Que vete a crear Estes Diferentes trampas Y crear todos Y crear todos Esos elementos Que requiere Otras piezas De otros monstruos Entonces antes De cazar Rátalos Ya estás cazando A cinco enemigos Diferentes Lo cual Personalmente Eso me gusta a mí Me encanta Pero sí Entiendo que eso Puede ser un problema Para muchas personas Que tal vez Quieren avanzar Por la historia Principal y ya Sí Es un juego denso ¿No? O sea Y acá que lo comparamos Con toda la gente Que entró a Animal Crossing Pues Animal Crossing Si se entraba Un picnic ¿No? Y a pasártela bien Y todo tranquilo Y todo No, acá no Acá sí es un juego Que necesita mucho compromiso Ajá Acá el picnic Está incendiándose Oye ¿Qué onda con los perrinis Esos que hay nuevos? Ah, sí Entendí cuál perrin Pues si querés También tu perrin Que ya hizo su cameo Por cierto Este Saludos al perrinis Sí, no Encantadores Los perros Te ayudan O sea Los usos como transporte Porque te los puedes montar Y vas súper rápido A recorrer todo el nivel Lo cual Obviamente Cambia la estructura De cómo tú te relacionas Con los mapas Claro Tal vez ya no es tan tedioso Estar corriendo Y se te acaba la estamina Ahora llegas más fácil A tu destino Y aparte Te ayudan en combate Igual Les puedes dar armas Les puedes dar armadura Les puedes modificar Entonces ahorita El que yo tengo Tiene unos shurikens Donde Me ayuda prácticamente A como tirar Al enemigo Si está volando Está muy muy chido Ok Oye ¿Lo puedes jugar Con tres compas más, va? Ajá Con tres compas más Ok Muy bien Seguramente es menos, ¿no? Porque en World Se pueden hasta ir seis, creo World No, según yo también eran tres Sebas ¿Pas tres? Si no mal recuerdo Pero bueno Ya disponible No, evidentemente Salió el viernes pasado Ya disponible el juego En Switch Ahorita por lo pronto Exclusiva en Switch ¿Cuándo llega PC? Principios de 2022 Principios de 2022 Solo dijeron eso Porque Por ahí también salió una nota ¿No? Que Nintendo soltó una La nota Para tener esa exclusiva Así como 18, 15 millones Algo así A la madre No hombre Pues sí No, pero sí lo va a recuperar No, totalmente Totalmente Negocio Negocio redondo ¿No? Y ahí pues una nueva exclusiva Para el ya muy nutrido Catálogo Del Nintendo Switch Pero bueno Este Oigan Tenemos que hacer un Un mini corte Y ahorita Regresamos Y después de ese Mini corte técnico Regresamos aquí A TomSpot 304 Con lo que hemos estado Jugando esta semana Y este Pero entonces Digo para cerrar Ya para redondear Lo de Monster Hunter Sebas Este Recomendadísimo ¿No? Ahí que le den Así es Que tengan la oportunidad Que tengan el Switch O si no tienen Switch Pues cómprenlo O se esperan A la versión PC Ok Muy bien Oigan amigos Y sorpresa Surprise, surprise Yo esta semana Bueno ya llevo Más o menos una semana Jugando New Replicant Versión 1.2247 44 87 13 9 3 puntos suspensivos La versión final De hecho La versión final Esta semana Sacamos por ahí Nuestras impresiones previas ¿No? Este juego que se lanza El próximo 23 de abril En Play 4 Y en Xbox One Y pues que todos Los que adoramos Y los que nos voló La mente Nier Automata Pues estamos esperando Ampliamente Porque Pues sí Yo no jugué Nier Yo no jugué Nier En su momento Este Nier Nier de Playstation 3 Que salió Ahorita les explico Más o menos Cómo está ese asunto Pero pues todos Los que nos volvimos Fan justamente Del trabajo de Yoko Taro ¿No? Porque yo tampoco Había jugado Drakken ¿Ustedes le habían entrado Algo de Yoko Taro Antes de Automata? Yo no Es que sí Es que sí Es muy de nicho ¿No? Drakken El tema de Drakken Y después de Nier Este Pues sí Como que se quedó Ahí de nicho Y la verdad es que Nier en específico Y por todo lo que He estado investigando Pues no es tan buen juego ¿No? Entonces este Creo yo justo Esta revisión De la versión Lo voy a decir otra vez Porque me gusta decirlo Versión 1.22 47 44 87 1.39 3 puntos suspensivos Pues creo que Era algo necesario Y era algo que Probablemente Todos los fans De Que nos volvimos Fans de Nier Con Automata Creo que estábamos esperando Ahora ¿Qué demonios Es esta versión? ¿No? ¿Qué es? Ahí les va Seguramente Recordarán En 2010 Bueno No voy a decir Recordarán Les voy a decir Cómo pasaron las cosas En 2010 En 2010 Square Enix Publica Nier Hairstalt Y Nier Replicant ¿Qué demonios Es esto? Son básicamente El mismo juego Amigos Hagan de cuenta Que es Como las versiones De Pokémon Como las versiones De Pokémon Es versión azul Y roja O cualquier otra De otra generación Salió Nier Replicant Y Nier Hairstalt Hairstalt Nier Replicant Sale para Playstation 3 Y no sale de Japón Y Nier Hairstalt Era la versión De Xbox 360 Pero repito Son básicamente El mismo juego Con la diferencia Del protagonista En Nier Replicant Usas a un niño Que es el hermano mayor De Jonah Que es esta niña La que tienes que salvar Y en Nier Hairstalt Y en Nier Hairstalt Usas al papá Entonces usas Un personaje Más maduro Y después Lo que pasó acá En América Es que nada más Sale Nier Hairstalt Bajo el nombre Nada más de Nier Sale para Playstation 3 Es decir Por alguna extraña razón Dijeron A los occidentales Avientales Nuestra versión De Xbox 360 Y que Nier Replicant No salga Entonces justo Para esta nueva versión Nier Replicant Esta versión 1.22 Nada más vamos a dejarla En 1.22 Lo que hacen Es que pues obviamente Traen Nier Replicant Que no había salido De Japón ¿Quedó claro? O no? Sí Entonces esta nueva versión No incluye La versión de Xbox 360 No Que como les digo Es el mismo juego Nada más con la diferencia De protagonista Y que cambian Algunas cosillas Ahí en el guión Pero es el mismo juego ¿Ok? Está medio raro Pero creo que sí se entiende Está bien raro Ya que te lo explican Pero sí está raro ¿No? O sea Porque pues como les digo Creo que tiene que ver Más con la visión occidental ¿No? Porque Mucha gente lo hubiera dicho Ah estás jugando Con un niño tipo anime Creo que muchachita Ay no que hueva Mejor le entregas Al señor mamado Está horrible Y además está horrible El personaje güey De Nier ¿No? O sea El que nos llegó acá Que nada más se llama Nier ¿No? Pues está horrible Bueno a mí me parece horrible A mí me gusta mucho más La visión de Replicant Pero bueno ¿Qué es Nier Replicant? Ya en específico Es un juego dirigido Por Yoko Taro Yoko Taro Regresa acá Como director creativo ¿No? Inclusive Es que hay muchas cosas Que decir Pero bueno Es un RPG de acción Es un RPG de acción Es mucho más en la línea De RPG Automata A mí me parece que no era tan RPG Era más en la línea De hack and slash Este sí es muchísimo más En la línea de RPG Es un juego Bien raro Es precuela De Nier Automata Si están conectados Si están conectados los universos Y están dentro del mismo universo Es muchos años Antes de Nier Automata Es una visión Como más apegada A la fantasía Más que a la ciencia ficción Sí tiene elementos De ciencia ficción Pero no Respecto a las mejoras Amigos Pues se rediseñó El sistema de combate De hecho se trajeron A este dude Ay al director Ay se me fue su nombre Al director de De Astral Chain Este Takahisa Tauri A Takahisa Tauri Que pues él también Participó de manera Muy muy activa En Nier Automata No recordemos Nier Automata Es un juego que hace Platinum Games Acá esta nueva versión De Nier Replicant No es de Platinum Games Es un estudio Que se llama Toy Logic Que ellos hicieron La versión de 3DS De De Dragon Quest XI Entre muchos otros trabajos Pero para esta nueva versión Se traen otra vez A Takahisa Tauri De Platinum Games Para rediseñar Justamente el combate Y que precisamente Se sienta algo Mucho más cercano A Nier Automata Y la neta es que sí La neta es que lo agarras Y se siente algo Muy parecido Y tan refinado Como lo es Nier Automata Entonces Está increíble Del lado del combate El juego Y yo creo que Mucha gente Si hubo cierta preocupación De que Platinum Games No estuviera de regreso Para este remake Remaster Pero pues tú Por ejemplo Defa Que jugaste Automata Y ahorita estás jugando Replicant Versión 1.22 ¿Crees que haya De qué preocuparse En cuanto al combate? ¿O crees que sí Vaya de la misma línea Que Automata? Para nada Creo que Y de hecho Nada más les puedo hablar De las primeras Como cuatro horas Más o menos Del juego Pero no mames Está increíble Está increíble Combate Tú lo ves Y se ve muy parecido A lo que es Nier Y está sobre la base De lo que era Nier Que es este juego En el que ocupas En el que ocupas muchas magias Porque te andan acompañando Un librito Que se llama Grimoire Vice Es un libro Es un excelente personaje Es tu acompañante Es tu sidekick ¿No? Ajá Y él te da Y él te da Diferentes poderes mágicos Todos se sienten increíbles ¿No? El poder de las armas Y el movimiento Del personaje Que no es tan ágil Como lo era Tubi ¿No? En Nier Automata Porque pues Tubi Al final es un robot De causas a un humano Pero está Se siente Se siente igual de refinado Se siente la mano De Platinum Games Definitivamente Se siente la mano De Tajajista Tauri Que para mí Pues es la nueva Superestrella ¿No? De Platinum Games Sobre todo Después de lo que fue Entonces ¿Cuál sería la mayor diferencia Entre el combate De Automata Y 1.2? Es que te digo Yo no jugué en Nier El Nier original Pero ¿Dices de Automata? Automata y 1.2 Ajá En Automata No usas tanta magia No usas tantas magias Es más bien Es un hack and flash Más puro Automata Acá como les digo El acercamiento Al En temas de gameplay Y de estructura de juego De replicante Es más bien a un RPG Entonces Es un poquito Es menos frenético El combate No deja de ser Un hack and flash De acción Bastante intensa Pero te diría Que en comparación Con Automata Es menos frenético ¿No? También ¿Podría decir que Sería algo como Final Fantasy 7 Remake? No 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 tan RPG No No tan RPG Porque acá sí es pura acción O sea acá No en ningún momento Te detienes a abrir menús Por ejemplo ¿No? Acá sí Todos Son en tiempo real Pero Es que No se me ocurre Otra comparación Es que Es más cercano Al NIR original Al NIR replicante original O al NIR Que nos llevó acá a América Pero Yo nunca jugué Ese NIR ¿No? Pero Al ver videos Y reseñas De su momento Y todo eso En general Era un juego Que justamente fallaba Como hack and slash Era un juego Con controles Bastante torpes Y bastante mal logrados Y yo acá Repito Llevo Voy por la hora 20 Ya De juego Se sienten Súper bien aterrizados Y súper bien logrados Los controles Es un juego de acción ¿No? Y eso Pues a pesar de que Lo está haciendo Toy Logic Se siente la mano De Platinum Games ¿No? Y el propio Joko Taro Lo dijo en su momento Cuando anunciaron Esta nueva versión De NIR Replicant Dijo Quiero que se sienta Como NIR Automata Y que los jugadores De NIR Automata Se sientan como en casa Y creo que sí Va por ahí ¿No? Tenemos estos elementos También como de Bullet Hell Ven que eso sorprendió Mucho de NIR Automata Que de pronto Se Como en esta especie De Bullet Hell ¿No? También como Plataformer En 2D También tiene muchos elementos De esto NIR Replicant Tiene mucho este pedo Como de estructura También como de De calabozos Muy a la celda ¿No? Por momentos Hay un calabozo Que es prácticamente Puro puzzle ¿No? Entonces este El juego tiene problemas No es un juego No es NIR Automata No es esta obra maestra Llamada NIR Automata Como que pierde ritmo Por momentos Y es un juego Que medio se le llega A caer el ritmo No es mucho De estos pues De andar de mandadero Bien cabrón ¿No? Pero Yo les diría Que si son fans Del trabajo de Yoko Taro Por lo que pueden ir Automata Creo yo Que deben de estar Muy pero muy emocionados Por lo que va a ser Este Eh NIR Replicant Versión 1.22 Lo voy a decir otra vez Rodón Que te enoje 1.247 4487 1.39 3 puntos suspensivos ¿Y qué significan Los números? Tienen una razón No solo Pues es que Según yo Si tienen algún significado Pero No sé si se acuerdan Pero los DLCs De NIR Automata También tenían este mame De tener una serie De números Obscena Ajá Sí, sí, sí Recuerden ¿No? Que según yo Es para que suene Como medio Como software Justamente Ajá Pero en Automata Tiene sentido ¿No? Porque son robots Acá todavía no sé Todavía no lo acabo Entonces todavía Spoilers Todos son robots No sé Y te digo No jugué El NIR original Entonces habrá que ver Está rarísima La historia Hay varias partes Que dices What the fuck Is going on O sea Qué chingados Está pasando Es lo que te quería preguntar Ajá ¿Ves que en Automata Tienes mucho De la filosofía De Kant Y Descartes Claro Mucha gente Del absurdismo Pero este ¿Cómo ves ese apartado? Acá no tanto Te digo Es un juego más apegado A la A la A la fantasía Al lado de la fantasía No tanto a la ciencia ficción Automata En el tema de ciencia ficción Pues sí se volaba Se volaba Yoko Taro Con unas cosas Bien Pero bien densas ¿No? Y era ciencia ficción Bien bien densa Por momentos Muy filosófica Como dice Sebas Acá hasta el momento No lo he sentido tanto Pero sí tiene de esos O sea Sí tiene de ese tipo De elementos En temas también de mejoras Por ahí Pues el juego está en 4K 60 cuadros por segundo ¿No? Retrabajar un montón de modelos De iluminación Se llega a ver plano Por momentos Porque no es un remake También como tal No es como remake Remaster Por ahí Pues prácticamente Todo el juego ya está con voces Con actuación de voz Cosa que con el Nier original No estaba ¿No? Se pueden poner las voces Tanto en japonés Como en inglés Y el texto en español ¿No? Para ahí Quien tenga la duda Oye Lo estoy jugando en Play 5 ¿No? Sí Lo estoy jugando Pero no hay versión nativa De nueva consola No hay versión nativa Next Gen O sea estoy jugando Ni confirmada ¿Verdad? No Creo que no hay intenciones De que haya De que haya versión nativa De Next Gen Pero sí Lo estoy corriendo En mi Play 5 Pero pues es una versión En realidad De Play 4 ¿No? Pensada para el hardware De Play 4 Y que también va a estar En Xbox One Y en PC ¿No? El próximo 23 de abril Yo me la estoy pasando Excelente Yo como les digo Me volví De la iglesia Yocotarista Después de Nier Automata Ya tienes tu cabeza De luna ¿No? Sí Y ahorita ver este trabajo Pues es curioso ¿No? Ver de dónde vino Esta obra maestra Llamada Nier Automata Que repito Nier Replicant No es un juego Tan bueno Como Nier Automata Ni tan impactante Ni tan revolucionario Como los Nier Automata Pero hasta ahorita Y de lo que les puedo hablar Pues Me parece Un imperdible Si son fans Del trabajo De este señor loco Porque está loco ¿No han visto un video Donde Le entienden Una playera De Nier Automata Y le emociona Como arrastrar Se tira al piso Ajá Es así ¿Qué le pasa A este cabrón? Sí Pues en todas Sus entrevistas Sale con La máscara Siempre Sí Sí El mejor es un robot De verdad De hecho Si han visto Tráiles ahí De Nier Replicant Sí Igual Yocotaro Es un robot Y entonces ¿Jueron Automata Ustedes? Y les pregunté Lo estoy jugando Ahorita Sí Yo lo jugué En su momento Ajá Es una maravilla ¿No? Es una Y juega Es un pedazo Es un pedazo Que no sabes Qué te va a esperar En la siguiente esquina ¿No? Es una onda Donde no sabes Con qué locura Te va a salir El juego Mi réplica No tanto Pero sí Por momentos Te llega Te llega A sorprender De esa manera Pero Todavía no sé Amigos Cuando ya les vamos A poder dar Reseña Y todo eso Todavía no nos da Fecha Square Enix Pero me imagino Que pronto Repito El juego sale El próximo 23 de abril Y me sorprendió ¿No? Que nos lo aventaron Un mes antes Y muy raro De hecho Chequen ahí el hands on Que tenemos en Atomix.vg Ahí me clavo Mucho más En todos estos aspectos Y repito Pues en cuanto yo pueda Presentarles algo De material en video Porque nos dieron Un b-roll Les comentaba En el podcast Hace un momento Nos dieron un b-roll Pero pues nada más Dura nueve minutos Y no quedé como Yo muy contento Con lo que enseñaban ahí Entonces dije No mejor nos esperamos A ya poderles Como presentar Contenido propio Y todo eso Entonces Pues ahí esperenlo pronto Amigos ¿Le van a entrar Ustedes a Replicant o en él? Sí Yo ya lo tengo Apartado en Amazon Sí Yo creo que también Está ahí en Amazon físico Pero pues nada más Oye Y este Te iba a preguntar ¿Qué tan relacionado Está con Reincarnation? Que es este Juego móvil No sé amigo No sé No sé Casi no he visto Nada de Reincarnation ¿Ese cuándo sale? Creo que ya está disponible ¿Ya está disponible? Creo que ya salió Ajá No sé No sé Qué tan relacionado Este Es que sí es una confusión Terrible ¿No? Creo que ahí en temas De comunicación Ahí Square Enix Tiene un reto importante ¿No? Porque cuánta gente Sabe todo esto Que les conté ¿No? O sea De cómo funcionaba Nier en 2010 ¿No? Con estas dos versiones Y todo eso Pero bueno Pues ahí está amigos Chequen el handsong Como les digo Que ya tenemos disponible Y pues nada Entonces Si estén emocionados Por Nier Replicant Si entran Le llamamos Trajante Rise Y a Balan Que no tanto ¿Verdad Rodo? Sí No hay No es prioridad Definitivamente Balan Más bien Alaban A él le ven Este Ah Qué chafa chiste Seban Sí ¿Dónde te siguen Seban? En Twitter Como arroba primo Seban Para que se sigan riendo De Es puer tontería Que no tiene sentido Sí pone chistes chafas Seban Ahí sí 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 Es este Comediante chafón Este A ti Rodo A mí igual en Twitter Remi Yo bajo león Rodo A diferencia de Sebas No pone absolutamente nada Así es No Nada güey Nada Nada Es de esos gente Que es a gusto Seguir en Twitter Ahí este Al buen rodo Síganlo Ahí Remi Yo bajo león Este Pero bueno Seguimos aquí en Atomics Podcast Amigos Vámonos al último bloque Para platicar un poquito De cine Y Televisión Regresamos Porque también tenemos Algo de cinéfilos Charlamos un poco Del séptimo arte Y ya estamos de regreso Aquí en Atomics Podcast 304 Para el último bloque Amigos Para el último bloque Para hablar un poquito De cine Y televisión Porque como les decía Pues yo Estuve viendo un montón De cosas Pero les quería hablar Pues precisamente Del anime De Pacific Rim Pacific Rim In The Black Se llama Serie original In The Netflix La empecé a ver Desde hace un par De semanas Pero no la seguí Porque me entretuve En otras cosas Pero ya la terminé De ver Ay amigos Creo que Tiene un gran Primer y segundo capítulo Creo que los dos Primeros capítulos Son muy muy buenos Y me parece que Se estaba haciendo Un gran gran trabajo Capturando la esencia De las películas Creo que arranca Muy bien Pero después Híjole amigos Creo que se estanca Bien bien cabrón Y termina siendo Como una historia Bastante Olvidable Saben Digo la historia Nos narra la historia Como que hubo Una segunda guerra En donde se perdió Por completo Y es la historia De estos dos hermanos Están ellos en Australia Son hijos De dos pilotos De Jaeger Y ellos también Terminan siendo pilotos De Jaeger Evidentemente Y como que empieza Bastante bien Y la relación entre ellos Y el Jaeger Que se encuentran Y empieza a ver Bastante fanservice Relacionado Tanto a la primera película Como a Uprising Que a mi Pacific Rim Uprising Híjole También a la madre Como que tiene Tantas tantas Broncas esta peli Ahí con John Boyega Pero también No es un bodrio Pero pues no es La obra maestra En mi opinión De Guillermo del Toro Y pues si Me terminó aburriendo Bastante Para serles franco Amigos Creo que Lo del niño este Con el que andan Acompañado Que se empieza a convertir Ahí en Kaiju También el niño No sé Como que Entiendo que es un anime Al final Y que tenía que tener Elementos propios Como del anime Que son estas jaladas Japonesas Como bastante más voladas Pero siento que se debieron De haber apegado Más a la visión Occidental De Guillermo del Toro Que me podrán decir Bueno La visión de Guillermo del Toro También es muy muy japonesa Si lo entiendo Y estoy completamente De acuerdo con ustedes Pero Pues era como este Realismo No entiendo Por qué no se van Por qué no hicieron El anime De la guerra Previa a la primera película ¿No? Por qué no agarran eso Por qué no Como en el comic De Year Zero Que les recomiendo muchísimo Por qué no contarnos Estos hechos ¿No? Con Pente Costi Y todo esto ¿Por qué? ¿Por qué volarse A este como futuro Distante Otra vez Postapocalíptico Ya basta De sus historias Postapocalípticas Ya es cansado El tema postapocalíptico A mí ya me empezó A cansar La verdad Entonces no entiendo Por ese lado Pero bueno Chéquenlo Chéquenlo Está cortito Creo que nada Son ocho episodios Si no mal recuerdo Entonces está cortito Tiene por ahí Buenos momentos De fanservice Y repito Los dos primeros capítulos Están muy rescatables ¿No? Las escenas de acción Son buenas Pero de ahí en fuera Pues no sé No me emocionó bastante Demasiado más bien Y también tuve oportunidad De ver amigos El documental Ahí que sacó De Pelé Netflix Muy buen documental Está muy bueno el material Tiene muy buenas entrevistas ¿No? Con el propio Pelé Que ya se ve bien viejito El señor Pues ya tiene más de 80 años Entonces Tiene muy buen material Si les gusta el fútbol Si les gusta la historia Del deporte Está muy muy interesante Ver los goles de Pelé Otra vez Es fabuloso ¿No? Y ver cómo evolucionó El fútbol Pues justo desde Pelé ¿No? Pelé revolucionó el fútbol Y cambió la forma En la que se jugaba el fútbol En la forma En la que jugaban Otras personas ¿No? Puso a Brasil en el mapa Porque pues antes de Pelé Amigos El fútbol El fútbol brasileño Y lo famoso Que se volvió el país En general Y cómo impulsó Y cómo impulsó Hasta cosas económicas ¿No? Y políticas Es impresionante ¿No? La influencia Que tiene el deporte En otros aspectos De nuestras vidas Para bien y para mal Pero muy buen documental Está muy divertido Repito Si les gusta la historia Del deporte En específico Del fútbol Es algo que les recomiendo Muchísimo A mí me encanta Escuchar Ver documentales Sobre la historia Del deporte Se me hace interesantísimo Y este está muy bien contado Está muy bien dramatizado Me hubiera gustado más Saber sobre la historia La vida personal De Pelé Como que eso creo Que le faltó Al documental un poquito Pero está muy bueno Dura hora y media Tiene muy buena duración Entonces ahí disponible Ya en Netflix Lo recomiendo muchísimo Pero bueno amigos Así vamos llegando Al final De Atomix Podcast 304 Muchísimas gracias Por habernos acompañado Una semana más Recuerden suscribirse al canal Darle like a este video Compartirlo Y checar todo el demás Contenido que tenemos Tanto aquí en YouTube Como en Atomix.vg Pronto amigos Esta misma semana Va a quedar por ahí Justo el gameplay De Val and Wonderworld Y de Monster Hunter Rise Como seguramente Ya se los comentamos En el bloque De que hemos estado jugando Esta semana Material de eso De Nier Yo me hubiera encantado Tenerles un video Pero solo se nos mandó Un B-roll Y era un B-roll muy cortito No quedé muy contento Con el material que nos mandaron Entonces decidí Mejor esperarnos A la fecha Ya de cuando esté saliendo El juego El juego sale el 23 de abril Entonces No falta mucho Para nosotros ya Poderles presentar Como material propio Y eso entonces No comané ansias Para el tema De Nier Replicant Pero bueno amigos Llegamos al final A mi me siguen Como arroba alberto def Atomix Estamos como Arroba Atomix En todos lados Gracias amigos Nos escuchamos La próxima semana Aquí en Atomix Podcast Y revisen como les digo Todo el material Que tenemos tanto Acá en el canal de YouTube Como en Atomix.vg Cuídense muchachos Bye bye Chau 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 Chau